El agua la están cogiendo, la están cogiendo algunos aquí. ¿Cómo sabemos que esta agua es original? Bueno, que viene este ya y... Ah, no, si es la 5. No, igualito. Bueno, yo la compro aquí. ¿Usted garantiza que esta agua es original? ¿Cómo es un poquito más? Yo se la apago. ¿Te la pruebas? ¿Te la pruebas más? ¿Es que hay denuncia? Sí, sí. Una pregunta. ¿Han bajado mucho las ventas a raíz de que están denunciados eso? Hoy solo he vendido una sola caja. ¿No se sabe que es en peca la purina cuando se destapa? ¿Cuando se destapa suena? No, no, es que la distancia suena como los gastos. ¿Y les ha bajado las ventas, sí? Sí. ¿Esa es la idea? Está garantizado el agua.